¡Bravo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos? Ya vamos a empezar ahora la semana con full energía, pero hoy voy a despedirme porque voy a tener un receso de dos semanas. Me voy a ir de gira. ¿Dónde vas a estar? Voy a irme para Miami. Así, este, ya fueron los de Al Fondo de City y ahora me toca a mí. ¡Ah, te vas a Miami! ¿Qué parte de Miami? ¿A Orlando? Porque aquí en Lima no hay dirección de Miami, creo, ¿no? A Fort Lauderdale. ¡Ah, Fort Lauderdale! Al fondo te vas a ir de Miami, ¿no? ¿Cómo estás, Bexy? ¡Bien, Gustavo! ¡Bien! ¡Contenta! Hoy te veo toda animada, que vas a jugar con la gente y vas a mostrarnos hoy día para bajar de peso. Claro, pueden llamar cualquier consulta o cualquier cosa, aunque sea por gusto llamen, los teléfonos salen aquí abajo, ¿ya? Y estaremos contestando todas las preguntas que quieran hacer, aunque sea solo para decir hola, ¿no? Listo, Bexy, ¿qué nos presentas hoy día, en esta mañana? ¿Qué traes hoy? Primero voy a presentar a Luis. Hoy día se ha escapado del ejército, dice, ¿no? Sí, 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 se vino corriendo, se escapó de ahí, de la escuela, de la escuela. Hoy día voy a traer, he traído unos bailes modernos, así, a la moda. Mucha, mucha expresión corporal, o sea, mucha, quiero que se relajen y se desinhiban. Cuando yo diga pose, hacen una pose la que quieran, o sí, o se tiran al piso, como quieran, ¿ya? Ya, hoy día son libres, expresen. Qué bonito, expresarse de esta manera también uno se desestresa, ¿no? Claro, hay que desinhibirse siempre, ser como uno es y que salga lo que sale, ¿no? Muy bien. Muy bien, Bexy, a ver, vamos entonces nosotros también a bailar un ratito contigo aquí, ¿ok? Ok. ¿Qué? Voy a mostrar. Suéltala nomás, suéltala, suéltala, ya, ahí, suéltala. Volumen, por favor. Ese es con doble, ¿ah? Eso. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Chassé. Step touch. 6, 5, 4, 3, 2, chassé. Step touch. Eso. Va de nuevo. Apunta. Step touch. Step touch. Step touch. 4, 3, 2, chassé. Otra vez. Abuna. Otra vez va. Otra vez va. Toca dos. Brazo arriba. Otra vez. Tocas. 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 Avanzas. 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 Porque se que soy linda. Porque todos me admiran. Y todos. Tocas. 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 Marcha. Y me cierro. Tocas. Los pies. Va. Mi humor. Va. ��. No meوفro. Va. Atención. Que viene. Viene. Atención. Atención. Viene. Marcha abierta. Cierra. Cierra. Dos. Viene. Marines. Una delante. Atención. Espí поговор. Viene. Atención. Volta a dejarme. Pero estoy terrible. Ahora mira los brazos, ajé. Y vino la noche y ya no era oscura Y a ver tu venta en cuerdas Cruzas Una pose Y dosas No sabes Que soy linda porque todos me han mirado Cruzas Cruzas Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me han mirado Porque sé que soy linda porque todos me han mirado Y todos me han mirado Y 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 me han mirado Que me han mirado Cruzas Mira Esto Ahora Aumentamos Esto va a ser un giro Si no está en cuerdas Y me han mirado Buses Avanzas Y me han mirado Y me han mirado Porque sé que soy linda Porque todos me han mirado Y todos me han, mirado Y me han mirado Y me han mirado Y me han mirado Porque sé que soy linda Porque todos me admiran Y todos me miran Me miran, me miran Porque hago lo que todos Se atreverán Última Y todos me miran Me miran, me miran Porque sé que soy linda Porque todos me miran Y todos me miran Me miran, me miran Una, dos, 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 dos Y una, dos, tres Caminamos ¡Bravo! ¡Perfecto! ¡Esta, Gustavo! ¡Bravísimo, realmente! ¡Me encantó! Ese estilo de música, Bexy También mayormente es moderna Y la gente lo puede disfrutar en su casa Practicando al ritmo de gimnasia, ¿sí o no? Por supuesto Y es bien, este, divertida, ¿no? Y uno se compenetra con la música Sí, me encanta Bexy, ¿ahora qué más nos vas a presentar? Otra canción también Un poco disco, un poco dance Suéltamela Tranquila, mucho aeróbico hay acá Ahí nomás comienza Otra vez Volumen Una más Comenzamos a movernos Y marchas Otra vez Y marcho Voy a comenzar a aumentar Dos Dos Eso, va Doble Simple De nuevo Atención, mira, cruzas Doble Cruzo Doble Cruzo Va a estar un poco rápido Doble De nuevo Y vas a desplazar Desplázate Ahora Más fuerte Arriba Vámonos Brazos Va Eso Eso Tus ojos grandes Y tu cuerpo Ves acá Te quedas acá Te quedas acá Nada más Marchas Poco a poco Otra vez Toca Nada más ¿Sabes qué es una araña? ¿Sí? Dame tres arañas Uno Dos Tres Nada más Ahora Eso es todo La segunda parte Mira, toca Te quedas tres Tres Dos Uno La demás Ahora Quédate tres Dos Muy bien Otra vez Tres Dos Adelante Dos Va de nuevo Dame todo Desde el principio Aleluya Vamos a un lado Toca Araña Tres Tres Dos Adelante Dos Otra vez Muy bien Gustavo Esa Karen Araña Tres Dos Toca Araña Mira Abajo Acá Brazos Abajo Muy bien Giro Adelante Va Buena Luisa Giro Va de nuevo Aumento más brazos Y aquí Va Dame todo A un lado Araña Gira Arriba Otra vez Araña Araña Una más Aquí se acaba Esa Aquí se acaba Posta final Muy bien Lo mejor que me salió fue la pose Me perdí Sí, salió bien Pero Gustavo me cambió toda la coreografía ¿Qué pasó con mi todito? Pero ya estamos ejercitando un poquito, ¿no? Sí Es fuerte porque tiene muchos movimientos aeróbicos Fue un poco más rápido que otras veces Pero sirve bastante La verdad, primera vez que te estoy acompañando La próxima se traigo zapatillas para bailar mejor Por favor, por favor Nos quedamos con la gana de seguir bailando también con Gustavo Yo regreso el 15 de noviembre, estoy acá de nuevo, que es lunes también Entonces el 15 de noviembre seguimos bailando, haciendo Xbox Y un montón de ejercicios, ¿sí? Ok No me extrañen mucho, por favor Ay, no, pero sí te vamos a extrañar Porque mira, qué lindo poder hacer ejercicios contigo Y empezar una linda semana, pues, ¿no? Un lunes con full energía Yo también los voy a extrañar un montón Dos semanas Y voy a traer cosas nuevas y chéveres Y voy a venir así renovada Porque falta un poco cambiar la rutina Siempre es bueno Y no se olviden siempre hacer deporte Salgan a correr, coman sano Y bueno, los quiero ver acá el 15 de noviembre conmigo otra vez Nosotros vamos a extrañar porque necesitamos también un poco más de energía No nos falta a veces Y ahora nuevas novedades que nos vas a traer Algo nuevo Sí, gracias Yo, este... Bueno, voy a venir renovada Ya les dije, trayendo cosas nuevas Y nos vemos el 15 de noviembre, entonces, ¿sí? Dentísimo verte Pero vas a regresar muy pronto, ¿sí o no? Claro, son dos semanas No tengo tu carta de renuncia Todavía te quedas con nosotros Todavía me quedas, uff Ahí ves y para rato Muy bien, mis amigos Quédense al 522-299-1 Nosotros nos vamos a una pausa comercial Regresamos con más sintonía aquí en Familia No te muevas ¡Más bien tes gosta una pausa calibra además! ¡Más bien! No te muevas No te muevas ¡Suscríbete al canal!